Continuamos amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 7 minutos, 7 grados la temperatura actual en Montevideo. Vamos a hablar a continuación y a profundizar sobre la realidad del transporte de carga en nuestro país con algunos elementos que son preocupantes o que han generado reclamos constantes por parte del sector de los transportistas y de los trabajadores que tienen que ver con evasiones y también con la seguridad, Paula. Exacto, la seguridad que es una de las cosas que además más les preocupa a ellos y lo vamos a hablar dentro de un ratito, pero hablando de números, la evasión fiscal en el sector del transporte de carga supera al menos los 120 millones de dólares al año y un 23% de los trabajadores son informales de acuerdo a un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo y que publicó el diario El País. Después de la suspensión además de un sistema de control que se había intentado aplicar en el gobierno anterior y que no había llegado a funcionar, tanto los empresarios como los sindicatos coinciden en que deben tomarse medidas para mejorar justamente los controles y la seguridad. Para hablar de toda esta situación del transporte de carga, ya recibimos al presidente de la Interhermeal de Transporte de Carga, Ignacio Azumendi, y al secretario general del Sindicato Único del Transporte de Carga, Ricardo Aloy, bienvenidos a los dos, muchas gracias por acompañarnos. Buen día, buen día a la gente que nos está viendo, al pueblo, le quiero mandar, nos estaban mandando mensajes ahora que estaban por allá, viricheando el programa. Gracias a ustedes, Mina y Corrales, somos departamentos muy bien. Bueno, un saludo para todos allá. Bueno, vamos a empezar a poner sobre la mesa la situación del sector. Ustedes decían recién fuera de cámara que más allá de los números, que ahora vamos a entrar en eso, lo que más les preocupa es la seguridad. ¿Y qué es lo que está pasando con la seguridad de los trabajadores? No sé si, nosotros, a ver, lo hemos ya denunciado en reiteradas oportunidades en los organismos, tanto sean, o sea, los que entendemos que son los que corresponden, tanto nosotros como los del sector empresarial, sobre lo que tiene que ver la búsqueda de un control, de un sistema de control, que podamos hacer un seguimiento de todo lo que tiene que ver la actividad que se desempeña en el sector. Tanto para controlar, por ejemplo, la cantidad de horas de trabajo de los trabajadores, y así poder limitar la jornada sobre lo que tiene que ver la ley 8 horas, la ley de hora extra, y también poder hacer un seguimiento de todos los movimientos de carga que se hacen en el país. Porque, justamente, ustedes hablaban, o sea, son dos temas. Uno para nosotros, el tema de la inseguridad, que nos preocupa por la sobrecarga horaria que existe, por esa forma de crecimiento que aplica la competencia desleal hoy al momento de liquidar los salarios, y eso los lleva a que tengan que trabajar muchas veces con un sistema por viaje, por kilómetro, promedio de combustible y demás que no condice, o sea, no es lo que está establecido en la normativa de gente, no es lo que hemos acordado nosotros en la negociación del Consejo de Salario. Entonces, eso es el gran problema que tenemos. Y nosotros para poder hacer un seguimiento de esa información, tiene que haber un mecanismo que obligue a las empresas a presentar la información en caso que se efectúen las denuncias. Y esto no digo que, por ejemplo, porque va de la mano con lo que tiene que ver la evasión, o sea, no es que las empresas, o por lo menos el pequeño y mediano, sea el que hoy esté directamente quedándose con la plata que se evade, porque acá, obviamente, que al no estar información sobre la mesa, hay un cargador que es el que está poniendo el precio en el trabajo del que transporta, o sea, del transportista, y el transportista termina de repente regulando su margen de ganancia en el salario de los trabajadores, porque como no hay control o no hay obligación de presentar esa información, muchas veces terminamos siendo rehenes de las partes de lo que nos está ocurriendo el día de hoy. Pero con respecto a la inseguridad, la única forma para poder hacerle frente y minimizar esos riesgos es teniendo la información en tiempo real. Y eso venía en curso cuando se instaló, se empezó a instalar un sistema de control, que era el famoso CITRA, como dicen muchos. Y bueno, a partir de allí, cuando asume Gévere, el Ministerio de Transporte, se suspende la instalación de ese, con un decreto se suspende la instalación de ese equipo, que hoy no existe un plan B y esa es la pregunta que hacemos, ¿no? O sea, ¿por qué no instalar un sistema de control que nos iba a traer prácticamente toda la información y podríamos partir de una discusión seria? ¿Y cuál fue la explicación del Ministro Gévere de por qué se suspendió? O sea, los argumentos que vimos nosotros eran un poco de que había algunas irregularidades en el pliego de licitación o que podría tener que asumirse algún costo, quizás las empresas no lo podrían solventar o algo así, pero acá estamos hablando que si hoy el Banco Interamericano de Desarrollo hace un informe que hay 120 millones de dólares de evasión, creo que perfectamente se podrían hacer un montón de cosas con eso, inclusive tratar de regular el sector y no generaría costos a las empresas, por ejemplo, ¿no? Incluso ya hay mecanismos que funcionan en las empresas para que tengan un control interno, o sea, lleven el control de la información para hacer uso a muchas veces que nos juegan contra, ¿no? En el caso de los trabajadores que no están organizados hemos tenido dificultad porque la información que se usa hoy por parte de las empresas, que no es obligatorio presentar, terminan sancionando o despidiendo a trabajadores. Entonces, todo eso, hay un combo muy grande que creo que había que... La única forma para nosotros, a nuestro entender, es con el sistema control, que sea obligatorio presentar la información en el momento que se efectúe la denuncia, tanto por nosotros como por la propia empresa o quien corresponda. Claro, Ignacio, vos como representante de los empresarios, de los transportistas de carga, se señalaba que había un problema de diseño con el SIG-TRAC cuando se suspendió por parte de la actual administración. Para ustedes era un sistema que, más allá de que no se llegó a aplicar del todo, que tuvo alguna prueba, podría haber funcionado para justamente controlar y que existiera mayor seguridad para los trabajadores y para los emparados. Acá para nosotros hay dos temas, digamos, un poco creo que tenemos que separar un poco para poder empezar a ordenar y a discutir, digamos, adecuadamente y llegar a las soluciones, que creo que es el fondo para lo que estamos, ¿no? En primer lugar tenemos un tema, digamos, salarial claramente. Tenemos un laudo que prácticamente nadie en el sector aplica. Hay situaciones donde, por ejemplo, hay empresas que de alguna manera intentan apegarse al laudo pero terminan haciendo adaptaciones porque tienen algunas rigideces en cuanto a los conceptos y otros directamente no lo aplican, tienen esquemas de productividad u otro tipo, que es lo que le preocupa al sindicato porque entienden que puede estimular algún tipo de práctica que no favorece a la seguridad. Vos has hablado que hay una pérdida de rentabilidad para el sector, sobre todo para las empresas más chicas. Sí, por supuesto. El sector norte es un sector muy atomizado para todos. Sobre la oferta de camiones. Exactamente. Y mucha cantidad de oferentes y muy heterogéneos. Entonces eso complica la solución. O sea, si esto hasta ahora no se ha solucionado es por un tema de que hay una inercia generada por esa atomización y esa heterogeneidad. Hay una parte que puede depender de nosotros de ponernos de acuerdo en modificar ese laudo para que sea cumplible porque también ahí estamos apretados por los contratantes de flete. Entonces, con esa atomización, a veces no podemos trasladar aumentos, no podemos cobrar lo que querríamos cobrar. El que fija el precio en el mercado es el contratante en definitiva. En muchos sectores sí, porque somos tomadores de precios. El resumen es básicamente así. Hay falta de controles, eso genera mucha informalidad, la informalidad genera sobreoferta, la sobreoferta hace que bajen los precios, y el hecho de que bajen los precios es lo que genera estos dos problemas que ustedes mencionan, condiciones precarias que generan problemas salariales porque ustedes no pueden aumentar los salarios y si los aumentan no los pueden pagar. Eso genera los problemas de salario y a su vez los problemas de sobreactividad que redundan en los problemas de seguridad. Y estas diferentes formas de cálculo del salario entre las empresas generan una competencia que no es legal o no es adecuada. Es decir, vos vas a hacer un viaje de Montevideo, Mina de Corrales, ya que le puso el ejemplo, lo vas a cotizar con tu manera de cálculo de salario, yo lo cotizo con la mía y llegamos a cosas diferentes, entonces no estamos compitiendo de la misma manera. O sea, los laudos se cumplen de una manera... De manera totalmente flexible. Flexible, o sea, va cambiando dependiendo... La norma rígida y el cumplimiento es flexible cuando debería ser a la inversa. Tenemos que tener una norma que contemple las diferentes situaciones que puedan hacer el transporte y que podamos aplicarla de manera rígida y controlable. Nosotros lo que decíamos es, estamos de acuerdo con los controles, pero necesitamos solucionar el tema salarial, porque si no es como una planta, vos le cortás un tallo, si no tocas la raíz van a hacer otro tallo de la misma manera y en la misma situación. Entonces nosotros tenemos que apuntar a la causa raíz de estos temas y hay una parte que tiene que ver en cómo está hecho ese laudo. Después viene la gente que evade. Vos podrías con esta fórmula de cálculo... Controlar la evasión. Vos podrías tener una fórmula de cálculo, digamos, cualquiera con tu trabajador acordada, llegás a un valor y de ahí pagás todos los aportes. No necesariamente el tener una fórmula de cálculo alternativa te vuelve un evasor. Pero muchas veces con esto de que nada se cumple, ella también me guarda algún pesito al bolsillo de lo que son los aportes. Entonces lo que tenemos a generar es un ambiente en el sector de que las cosas están para cumplirse y ser profesionales en eso. Pasa que cuando uno ve las cifras que publica el diario El País en base a este informe del BID, son cifras que parecen alarmantes, o sea, son escandalosas, porque se habla de, por ejemplo, a la seguridad social, que es un tema central, una evasión de las contribuciones de 6 millones de dólares, 49 millones de IVA, 67 millones de IRAE e IRPF, y a todo esto se suma, aparte, porque son temas separados, pero que me parece que igual van de la mano lo que decíamos recién, el tema del seguimiento de las horas trabajadas, y eso tiene que ver con la seguridad para los trabajadores, con el cansancio, con las condiciones de trabajo. O sea, es un sector que, en base a lo que uno lee de estos informes, no está para nada controlado o cuidado en la tarea que realiza. No se controla, no hay ningún tipo de control. Nosotros el día de hoy no tenés nada, o sea, no hay control en carretera, no hay controles para decir, bueno, nosotros hacemos una anuncia y basado, o sea, en qué información se rige el propio organismo del Estado, o sea, Ministerio de Transporte, Ministerio de Trabajo, para realmente constatar si eso es o no, o sea, si está bien o está mal. No hay nada. Entonces ese es el gran problema. Pero yo creo que estamos, en las dos cosas casi estamos de acuerdo. O sea, con respecto a la evasión decimos que el número es mucho más, el monto es mucho más. Pero hoy nosotros la pregunta que hacemos es 120 millones de dólares. Capaz que hacemos un hospital de clínica todos los años, ¿no? Cada 130 millones creo que sale, o sea, hacerlo nuevo. Entonces tenés muchas cosas. O sea, tenés un bajo presupuesto para la educación pública, salud pública, ponele, ¿no? O en todos los sectores, jubilaciones, tenemos un problema, tenemos sumergidos, jubilaciones sumergidas, ¿cuánto podría aumentar ahí? Esa es la pregunta, pero decimos que el número es mucho más. Pero dejémoslo ahí. Capaz que es más creíble el BID que nosotros. Pero lo que nosotros decimos con respeto a lo que plantean ellos en lo salarial, sí, nosotros estamos de acuerdo también en actuar de forma responsable al momento de tratar de ver cómo podemos discutir sobre los distintos rubros o actividades que tiene el sector de transporte, porque hay muchas particularidades. Ahora, para eso tenemos que tener la información sobre la mesa, porque ahí realmente vamos a poder constatar cuál es el mejor camino de recorrer. Y la pregunta del millón queda a nosotros, más que nada, al Ministerio de Transporte, que fue el que suspendió esto, es por qué no hay un mecanismo, o se niega a tener un mecanismo. Tendrían que tener un plan B si nosotros estamos hablando de que se están pagando un costo con vida. Ni siquiera podemos hablar de plata si aumentaron los accidentes y la cantidad de fallecidos. Se había anunciado que iban a anunciar justamente un mecanismo nuevo que sustituya el... Claro, pero no hay nada. Ustedes no han tenido ningún tipo de información. No, no, no está muy claro cuál va a ser el sistema. Creo que hay un punto que es importante destacar. Hay que distinguir las horas conducidas y las no conducidas. Hay un montón, vos sabés, la cantidad de esperas que tenemos, por ejemplo, en los puertos, ahora con lo que ha pasado, o en los lugares de acopio, lugares de carga de descarga, pasamos muchas más horas a veces esperando para eso que realmente conduciendo. A veces las jornadas se extienden por ese tema más que por las propias horas de conducción. Por eso que nosotros... Y esas horas para las empresas no generan ingresos. Exacto, pero creo que ahí va bien más... Si nosotros lo logramos regular, o sea, está la información, depende más después de lo que tiene que ver con la planificación logística. Porque hoy prácticamente no se usan de depósito. Viene el camión y se queda dos días en el puerto para descargar porque no tiene costo ninguno. O sea, no le paga la empresa y el trabajador, al ganar un sistema alternativo, o sea, ilegal, termina quedándose ahí comiendo de la comisión de repente que cobra por ese viaje. Y eso es el problema, eso es lo que tenemos que evitar. Porque capaz se queda dos días en la fila moviendo el camión o atendiendo, esperando la descarga, y ese mismo camionero después tiene que volver a hacer 500 kilómetros para atrás sin dormir o sin descansar o tener las condiciones que corresponden. O sea, pero las dos partes están de acuerdo en que habría que discutir una fórmula que contemple esas particularidades. El tema es, si nosotros pudiéramos llegar a una ecuación de salario que contemplar la realidad del sector en cuanto a las esperas, en cuanto a las horas de trabajo, y logramos, como hizo el transporte internacional, por ejemplo, que logró una ecuación que si bien ustedes a veces se la cuestionan, pero funciona porque es clara para las dos partes y la empresa sabe que el día le va a salir máximo tanto. Nosotros de esa manera logramos después controlar las horas para que no se trabajen, o sea, no se corran riesgos, digamos. Porque las empresas van a estar dispuestas a hacerlo, porque en general las empresas que trabajan con responsabilidad, que son muchas en el sector, a pesar de todo lo que hablamos, tratan de que sus trabajadores no corran riesgos ni trabajen una de más, porque, a ver, también la empresa está resumiendo una responsabilidad y hay una ley de responsabilidad penal empresarial. O sea, tampoco los empresarios son tontos. Lo que pasa es que muchas veces... No le conviene tampoco tener trabajadores en riesgo, ¿no? Lo que pasa es que esto que tenemos hace tantos años tiene una inercia tan grande en un sector tan atomizado que es como una ola que nos va llevando. No se frena. ¿Usted, Ricardo, está de acuerdo con eso? Nosotros, insisto, o sea, hay un montón de cuestiones. Pocas empresas conocemos que estén reguladas, o sea, que trabajen manteniendo lo que tiene que ver la normativa, o por lo menos lo que se discute y se acuerda en los consejos salarios. Muy poca. Porque andamos y circulamos en camiones, conversamos con los compañeros, y la mayoría, puedo decirte que, inclusive las que están trabajando para las multinacionales, o sea, planta UPM, planta de Monte Plata. Muchas de ellas terminan trabajando choferes 16, 18 horas continuas. Tenemos compañeros que están, inclusive, instalados en puntos estratégicos, donde se podría disminuir la cantidad de horas, o sea, la larga jornada de trabajo, pero asimismo trabajan 16 horas. Durando, por ejemplo, a Cerro Largo, hay compañeros que están instalados allí, compañeros afiliados, que tenemos que tratar de buscar una forma que hagan relevos con los dobles choferes para que no se cedan las 14 horas de trabajo. Ahora, las dos partes, por lo que vemos acá, las dos partes tienen como la misma idea de que hay que regular... Creo que estamos más cerca de la solución que del problema. Claro. Porque realmente empezamos a identificar quizás que no era entre nosotros la pelea, sino que es buscar la solución ahí. Pero bueno, todavía hay cuestiones que si no está la información, para nosotros eso es prioridad. Está, pero entonces, ¿qué es lo que tranca la posibilidad de un acuerdo? Y la propia inercia del lado actual, de alguna manera, que nos embretaríamos poder romper eso y encontrar la mejor forma. ¿Cuándo podrían negociarlo eso? Y bueno, lo que pasa es que el año pasado no nos pusimos de acuerdo y es uno de los pocos sectores que no llegó a un acuerdo. Porque intentamos poner esto arriba de la mesa. A ver, ellos tienen sus contradicciones internas y nosotros tenemos las nuestras, ¿no? O sea, hay gente nuestra que tiene miedo de cómo vayamos a salir de esto porque después se va a complicar, se va... No te olvides que el 85%, más o menos, de las empresas de transporte tienen menos de 5 camiones. O sea, que eso le dará 6, 7 choferes por cada una como máximo. Entonces, muchas veces son empresas que están ahí. Por eso, yo le decía antes... Sí, dale. Las causas que marca el informe del BID en cuanto a por qué la informalidad es la baja productividad y señala a ese tipo de empresas... En las empresas más chicas es donde se da la mayor informalidad. Hacen menos cantidad de viajes y cuando tienen un viaje tienen que rendirlo, como decía él, de una manera a lo más que puedan. Tienen ese problema. Y, bueno, no logran salir. Y tienen muchas horas de espera que no logran cobrar. Entonces, tenemos que romper ese esquema de baja productividad. Y para eso es importante tener un laudo que lo acompañe. Por eso nosotros tratamos de llevar ese tema. Pero, bueno, las propias contradicciones de cada uno de nosotros en las internas nos complican. Pasando limpio de eso y yendo al fondo de la pregunta de Paula, ¿los problemas para llegar a un acuerdo entonces van por el lado de ustedes, o sea, las dos partes que ustedes representan y las tensiones internas que tiene cada uno dentro de sus respectivos lugares? ¿O porque también hay otro actor que es el Poder Ejecutivo, el Gobierno, que en definitiva es quien tiene que disponer las reglas de juego y fiscalizar eventualmente esas reglas que se definan, que no tiene la misma estrategia o la misma mirada sobre el tema? Como yo te decía recién, hay un tema que tiene que ver, viene de los contratantes de Flete, vienen de varios lados, no solamente, porque si hubiera sido por tema nuestro, probablemente ya lo hubiéramos podido arreglar. Es lo que yo te decía, la inercia. Este es un tema complejo, estructural, no se soluciona así nomás. Por eso necesitamos realmente de la colaboración del Poder Ejecutivo para alinear. Quizás ayudarnos a alinearnos a nosotros también, pero también alinear a partes externas que ayudan a que esta bola siga funcionando. Pero, por ejemplo, para el tema del control, lo que era el CITRAC o eventualmente el plan B, ¿ustedes entienden que pueden llegar a un acuerdo? Depende del Poder Ejecutivo. En este caso, si no tenés un sistema de control, nosotros, por ejemplo, ellos plantean de que antes que esté la información se pueda llegar a acuerdo a alguna modificación en los salarios. Pero va a ser más de lo mismo, es un poco lo que nosotros planteamos, es una percepción nuestra. Ahí es donde nos trancamos nosotros. Ahí es donde nos trancamos nosotros. Ahí es donde nos trancamos nosotros. Ahí es donde tenemos la diferencia. Decimos, si está la información, o sea, imparcial, va a recibir la información el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte. Entonces nosotros a partir de ahí vamos a poder tener realmente cuál es el movimiento que hace el grano, cuál es el movimiento que hace el ganado, el sector de la madera, y así por delante, el sector portuario. Y podremos discutir todo lo demás y ver cuál es el que se tiene que ajustar a tal o cual cosa. Pero tienen la información. Y ellos, claro, acá hay un planteo que, bueno, pasaron un régimen más o menos como el que tiene el transporte internacional, que estamos en desacuerdo, obviamente, porque tenemos 8 y 4 eventuales horas extra y pasamos las 24 horas en el camión un mes entero, porque los compañeros que viajan a Bolivia, Chile o distintos países de América, América Latina, digo, terminan pasando el mes entero siendo remunerados por la mitad del tiempo de trabajo. Más allá que el tiempo que está descansando, que está parado, pero está vinculado a la máquina, no se desvincula del trabajo. Claro, no es que se puede ir a la casa, no es que me vengo de Chile a mi casa a descansar o a dormir mientras estoy esperando para cargar. Esa es una diferencia que tenemos. Entonces dijimos, la información primero y las modificaciones que se tengan que hacer las hacemos. Pero ahí mirá lo del transportista medio este que hablamos. A ver. Dice, bueno, contemos la información primero con el sistema, instalamos el sistema y el tipo se pregunta, ¿y a mí quién me asegura que después de instalado el sistema no me vengan y me terminen complicando la vida y en definitiva me terminen sacando el negocio o me lo hacen de una manera que yo ya no quede viable y no logre sobrevivir? Porque en definitiva es eso. Ese tipo de empresa lo mira de ese punto de vista. O sea, pero entonces lo que quieren hacer, ese planteo es para... Pero está, está bien, pero si no se controla, lo que tú decías también hace un rato, se está perpetuando una irregularidad constante por la falta de control. Se legaliza lo ilegal, yo creo, porque se vería generando más problemas nosotros, eso es lo que nosotros habíamos tratado de plantear, por eso planteamos elaborar de repente una plataforma reivindicativa que la empresa pueda tener contemplados los costos que tiene como empresa al punto de cumplir con lo que tiene que cumplir y el Estado que se haga cargo de los controles. Ese es el planteo nuestro, ese controle. Pero ahí vamos nosotros, no solamente un sistema de control, hay que atender las otras patas, sino lo que yo te digo, vos cortás una cabeza y nace otra. Y nace torcida igual que la que estaba antes. O sea, el temor de ustedes es una vez que se disponga el gran hermano, digamos, un sistema que los pueda controlar, como en realidad las empresas juegan siempre al límite, bueno, algunas directamente están por fuera del sistema, pero las que sí están dentro del sistema juegan con mucha flexibilización de la aplicación de la normativa que eventualmente después los empiecen a controlar por cosas que estén mal dispuestas. Exactamente. Entonces ahí es donde está el tema. Pero a ver, lo que nosotros decimos es si podemos acompañar a los controles con atender el tema de la entrada de camiones en el sector, que no sigan entrando oferentes, que distorsionen la competencia, si logramos atender también la competencia que estamos recibiendo de grandes agencias marítimas a nivel mundial, las navieras, se están metiendo en el negocio nuestro, justamente aprovechándose de esta precarización que tenemos en el sector. Si logramos que todo eso empiece a ser también ordenado de tal manera, las empresas nuestras van a tener menos temores de ingresar en un sistema de control. Para ustedes es un tema del orden de las cosas, ¿no? O sea, para ustedes lo principal o lo primero que hay que hacer es el tema del nuevo SIGTRAC o como se le llame. Eso es lo primero. Y para ustedes en realidad hay que acomodar el resto. Pero yo no digo de poner una cosa delante de la otra, yo digo que tienen que ser en paralelo. Ah, y para ustedes no es viable ordenar toda la vez. y ellos quieren tener su certeza, y yo los entendemos, pero también tenemos que entender a los nuestros que quieren tener una certeza. Lo que pasa es que, claro, a mí hay un argumento que dijo recién Ricardo que me parece que también es clave y yo creo que ustedes también por lo que están planteando lo entienden. Cuando el trabajador está parado esperando que se cargue, no está descansando, está trabajando igual aunque está parado, no está manejando, pero está sumiendo horas de trabajo, también eso tiene su cuota de cansancio y después tiene que manejar, después de haber esperado horas o un día entero a que lo carguen, a que le carguen el camión, también eso afecta no solo la operativa sino el desempeño y el aumento del riesgo. Claro, pero hay un tema que tenemos que la empresa no produce, no genera valor, entonces ¿cómo lo pago? Ahí me pueden decir cobrarle una hora de espera, pero en este tema de cómo está la competencia hoy en el sector, yo cobro una hora de espera y él viene y le dice al cargador, no, yo no te la voy a cobrar por un tema comercial, no sé qué, y en realidad puede ser porque no está cumpliendo las cosas y en realidad ¿qué hago? Elijo, ¿trabajo o no trabajo? ¿qué hago? ¿tengo que cumplir las cuotas? ¿tengo que cumplirle a los trabajadores también a fin de mes? ¿cómo hago? ¿y cómo se podría controlar todo eso para ustedes? ¿hay una posibilidad? o sea, ¿depende del Poder Ejecutivo solamente? ¿depende que se pongan de acuerdo las partes con el Poder Ejecutivo? Por eso citaba y va de la mano una cosa con la otra con lo que habla el BID, ¿no? de la evasión. Si vos recaudás esos 120 millones que están ahí, creo que podríamos solucionar gran parte de lo que tiene que ver la tarifa básica para que se cumpla, pero para eso que se controle y estarían contemplados los costos como empresa y no tiene que trasladarse esa pérdida al trabajador, ni económica ni en condiciones. Nosotros tenemos al lado un concepto que es la hora de simple presencia, ¿verdad? Que de alguna manera reconoce, es un tiempo que el trabajador está a la orden, está arriba del camión, pero no está produciendo, está o descansando. Después está la hora de pernocto, ¿no? El tema de todo esto es cuándo empieza una y cuándo termina otra y ahí dónde vienen las adaptaciones que hacen las empresas que se apegan un poco más al laudo a dónde se pone el límite, dónde terminan las horas extras y empieza lo otro y ahí está la cuestión. El tema del transporte, el problema es la remuneración del tiempo extra y nosotros logramos solucionar eso, se empieza a acomodar todo. Y el tema de la seguridad que no es para nada menor, lo sabemos que ha habido accidentes con cuartes... Hoy los trabajadores están full time prácticamente, o sea, la mayoría, o sea, más del 60% de las empresas de transporte tienen un trabajador solo por camión. ese camionero sale por el lunes de la casa y vuelve el sábado tarde noche, o sea, las 24 horas vinculado a la máquina. Duerme ahí, o sea, ahí vive su vida la semana entera. Entonces, por eso digo que todo lo que plantea él sobre lo que tiene que ver con los posibles arreglos que se podrían hacer a nivel salarial, van a seguir precarizando más las condiciones nuestras al punto de que se tengan que someter muchas empresas a rebajar más aún, a seguir con la... a seguir haciendo o alimentando el crecimiento de la competencia de leal, porque ¿dónde está el factor de ajuste de ganancia muchas veces de las empresas que estamos con ese problema el día de hoy? Es sacándole al trabajador, achicar más, pagarle por viaje, por kilómetro, por lo que fuera, menos por lo que está establecido en la normativa vigente. Entonces, va a achicar más, cada vez va a abrir más brecha para que las empresas que hoy incumple sigan compitiendo de manera más desleal, porque te van a rebajar el flete para poder seguir compitiendo en el mercado de trabajo. Nosotros lo hacemos al revés, ponemos el sistema, o sea, controlás, tenés la información, fijás una tarifa básica en donde se presentan los números claros de cuánto le cuesta a la empresa para poder hacer tal o cual movimiento, contemplando los costos que tiene. Y ahí creo que partimos de una base, de una discusión más seria. Ahora, analizando lo que ustedes dicen, parecería, o sea, obviamente un punto clave es cómo se controla la competencia desleal, ¿no? Porque si se diera la señal de que la competencia desleal no va a estar permitida y se va a perseguir y realmente es un riesgo para quien tenga camiones funcionando en ese sistema o para los que contratan esos camiones, se va a descomprimir la situación para ganar cierto margen y empezar todo este proceso que ustedes entienden que hay que hacer. Hay que arreglar el mercado. El mercado tiene una manera de funcionar que si hacemos un esquema que está de espaldas del mercado, lo que va a pasar en esa contradicción no se va a cumplir. Por eso nosotros decimos, no es solamente el sistema de control y el acuerdo que nosotros generemos con ello, es cómo eso está articulado con cómo funciona el mercado. Hay que entender cómo funciona el sector. Porque cuando hablamos de competencia ilegal no es que estamos hablando de camiones que estén enteramente en negro, sino que son empresas formales que gran parte de su actividad la hacen en negro. Yo te diría que nadie está totalmente en negro y antes de entrar decíamos esos 6 millones de evasión al BPS que se habla posiblemente sean más porque por la manera que lo están con la metodología por la que lo hacen creo que subestiman bastante la subdeclaración. La mayor parte está en un gris, no está en un negro negro. Los que están en blanco digamos respecto a los aportes de su actividad hay un montón de empresas que están en blanco pero llegan a ese blanco sin cumplir los laudos estrictamente. ¿Y ustedes entienden que...? Hay que separar eso. No necesariamente no cumplir estrictamente la estructura del laudo te implica una evasión. Hay empresas que pueden llegar a un valor con esa fórmula alternativa y después bajan los aportes y está bien. El tema es que podamos cumplir el laudo cumplir con los aportes. Y hay empresas que se guardan algún peso y eso está claro que es así. No lo negamos. Y ahí está la evasión. Y ahí está la evasión y ahí está la competencia leal. ¿Y ustedes entienden que el Ministerio de Transporte ha estado ausente en todo esto? ¿Se ha lavado las manos un poco en todo este tema? Con respecto a ese tema Ignacio y podemos estar de acuerdo seguro los datos se solicitan al BID por medio del Ministerio de Transporte. El asesor del Ministro hoy Pablo Lavandera que era asesor de ITPC por larga data respaldaba las denuncias cuando se hicieron y están en la Comisión de Legislación de Transporte y en los distintos lugares del Ministerio de Trabajo que se hablaban de un monto de 400 millones de dólares. Pero hoy el mismo asesor del Ministro que era asesor de ITPC hace una solicitud de informe basado en qué datos porque son 120 que para nosotros es descarado igual. Ahora esas son las cosas que tenemos que ver. Si no partimos de una base de información seria desde los que están hoy representándonos a nivel político por ejemplo dentro del Ministerio de Transporte o del Ministerio de Trabajo que son los actores que son fundamentales para que podamos funcionar con transparencia es bastante jodido poder solucionar los temas desde acá porque ¿entendés? Es como que yo qué sé. ¿Pero cuál es el punto respecto a la información? Nosotros entendemos que ese informe está basado hecho con cálculos que no condicen con la realidad que tenemos. Eso está claro porque aparte lo reconocen ustedes creo que hace poco tuvieron una reunión con el Presidente de la República en donde se denuncia el mismo monto se habla de los 400 millones de dólares y no me equivoco. Entonces teníamos las denuncias que se efectuaron permanentemente por el Presidente de la Gremial anteriormente y asesoraba a Pablo Lavanderas entonces si hoy tenemos un monto inferior que insisto es mucho pero esa es la preocupación que tenemos porque nosotros podemos seguir con la puja de querer solucionar las cosas pero si no está la información o gran parte de esa verdad sobre la mesa vamos a seguir trabajando en las mismas condiciones porque se mejora la infraestructura se mejoran las flotas de camiones pero los choferes siguen siendo los mismos. Tenemos compañeros trabajando por viaje y esto es lo que nos preocupa a nosotros la cantidad de muertos en febrero tuvimos 5 en una semana 5 fallecidos de los 5 3 eran terceros o sea 2 camioneros 16 horas tenés de viaje entre 8 horas para venir de Rivera a Montevideo y 8 para volver sumales 2 horas más o menos de tiempo de carga y descarga son 18 horas de trabajo efectivo que tenés durante el día con 45.000 kilos o más arriba cruzándote en rutas nacionales con un bondi con 45 pasajeros y no es una cuestión de futurología no es cuestión de querer convencer a nadie pero está pasando y eso es lo que nos preocupa más a nosotros que cualquiera de las demás cosas que podamos hablar salario podemos hablarlo sí pero nosotros podemos decir que hoy podríamos dejar acá como estamos que de hecho dejamos salario porque cuando llegamos a acuerdo en el ámbito tripartito para que existiera el SIGTRAG dejamos salario dejamos condiciones dejamos un montón de cosas pero hoy de hecho Ricardo estamos convocados y estamos trabajando en eso hay una comisión citada por la inspección de trabajo para tratar estos temas y tratar apuntar el tema de seguridad y nosotros por supuesto tratamos de atender ese tema como también lo planteamos en su momento un poco ellos habían salido muy fuertes y nosotros entendíamos que debía mirarse el tema digamos en un sentido más amplio porque hay un montón de factores que generan la accidentalidad también aumentó mucho el volumen de camiones y eso y también obviamente no ha compasado también la oferta de trabajadores la capacitación también es un tema que tenemos que apuntalar y ese o sea hay varios puntos y siendo lo que vos me preguntabas antes el ministerio de trabajo nos prometió en esa reunión que tuvimos con el presidente generar una mesa de articulación el otro día el ministerio dio un paso en ese sentido generó una reunión donde se citaron a los empresarios pero volvimos a plantear el tema de que ellos articularan también el tema salarial nosotros entendemos que el ministerio de transporte no se puede quedar solamente con los aspectos del control de las rutas y lo que está pasando tiene que atender al transporte como un mercado con lo que hablamos recién porque esto es un problema complejo que tiene transporte y bueno cuando hablamos de la articulación en el tema salarial para que ellos se metieran también y atendieran estos temas ellos no entraron en el tema tuvieron una respuesta bastante fría entonces bueno no sabemos si es que esto va a terminar decantando y a ustedes no lo citaron limitar el tipo de camiones que circulan bajar los camiones viejos que también circulan de 30 a 40 años y eso sería hacerlo desaparecer ¿decomprimiría la competencia? no porque en realidad le estás quitando la posibilidad que ya tiene un camioncito hoy quizás pago y quizás capaz hasta cumple con lo que tiene que cumplir o trabaja él mismo porque no tiene como poner un chofer entonces le facilitarían sí eso fue un planteo que se hizo inicialmente cuando asumió Heber de que se podría buscar una forma de renovar flota facilitándole al pequeño quizás cambiar de unidad pero te va a meter en una deuda capaz de poner digamos que si había un esquema de tipo de válvula de salida de camiones se llamó en algún momento chatarrización podía ser una salida para que algunos oferentes que se encontraban con dificultades para salir del sector lo hicieran y también para generar un mecanismo que a ver regule también la salida de camiones con la entrada eso va a ayudar a que el mercado termine generando hoy el mercado por sí solo no elimina el exceso eso es lo que normalmente la jerga los economistas llamamos falla de mercado y la falla de mercado las atiende el Estado parece que la llave entonces de todo esto la tiene el Ministerio para poder acercar tienen que empujar para ayudar bien Ignacio Azumendi presidente de la Intergeneral de Transporte Profesional de Cargas muchísimas gracias Ricardo Aloy secretario general del Sindicato de Transporte de Cargas muchas gracias bueno gracias a ustedes gracias por acompañarnos a ambos y obviamente estaremos atentos a lo que ocurra bueno amables los dos gracias